La bata es la letra, el amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te llevo en mi pie, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La bata es la letra, el amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. La bata es la letra, el amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si te llevo en mi pie, ¿qué voy a hacer? El amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. El amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. La bata es la letra, el amor de Dios, con tu vida, en cara a tu lado, es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me llevo en mi piel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De la locura que la van a entender Yo no sigo a cantar De la cabeza ¡Ve! 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 La banda de la galera No se volvió No se volvió No se volvió Me para jubate ¡Ve! 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 ¿Qué voy a hacer? Me llevo en mi piel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me va a luchar De la locura que la van a entender Yo no sigo a cantar De la cabeza ¡Ve! 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 La banda de la galera Yo no sigo a cantar Hoy no he sido sin vida, en cada lugar, no me puse la vida ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigo en mi piel? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En la locura no la hora de tener, no lo voy a parar En la cabeza, pero no es que juegue, la marca se mantiene En la locura no he sido sin vida, en cada lugar, no me puse la vida ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En la locura no la hora de tener, no lo voy a parar En la cabeza, pero no es que juegue, la marca se mantiene En la locura no la hora de tener, no lo voy a hacer? En la locura no la hora de tener, no lo voy a parar